Sí, los días 15, 16 y 17 de noviembre se llevará a cabo la exposición anual de trabajos prácticos de nuestra escuela en la cual los estudiantes van a mostrar a la comunidad lo que ellos realizan en los diferentes espacios productivos y también en los espacios de aula, proyectos de investigación que ellos también llevan a cabo en la escuela. ¿Se puede conocer el nombre de algunos de los trabajos que vamos a poder ver ahí? O sea, los trabajos están referidos a todo lo que es el espacio productivo, o sea, todo lo que es los módulos de mecanizado, de transformación de los materiales, de electricidad, de electrónica y cada una de las especialidades mostrando los proyectos que ellos llevan a cabo. ¿Cuántos alumnos participan de esto? Y de la comestión participa toda la comunidad educativa, es decir, tanto el ciclo básico como el ciclo de especialización. ¡Gracias!